El desarrollo integral de la familia del municipio de Jalde, Panvera Cruz, festejará a lo grande el Día del Abuelo con la Feria de Santa Rosa, donde los clubes de esa institución tienen preparado diversas actividades en su día como sorpresa a todos sus espectadores. Por lo que la presidenta del DIF se encuentra muy contenta por la organización que estos abuelitos tienen en su día. Mira, iniciamos el 28, el sábado 28, que es el Día del Abuelo. Vamos a iniciar con una caminata de puros clubes que tenemos de los abuelitos. Vamos a elegir rey y reina y vamos a coronar el mismo día. Como siempre, la Feria de Santa Rosa nos la agenciamos para los abuelitos. Ya es el tercer año que lo hacemos. Los reyes de esta feria siempre son los abuelitos. Vamos a hacer también el domingo un desfile de carros alegóricos con los reyes anteriores y con los reyes que salgan en este año. Mira, ellos van a caminar, ellos van a cantar, van a bailar. Por ahí nos tienen unas sorpresas. Nos están preparando dos o tres clubes por ahí, están preparando teatros. Para TBS Noticias, tvsoreste.com, Elizabeth Partínez. Gracias. 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 Gracias.